Hola a todos, gracias por darle play a mi video. Aquí vamos a hacer un relleno, se acuerdan de este set que hice hace poco? Creo, no se, muy bien hace dos semanas, no recuerdo bien el tiempo, pero aquí estoy quitando las piedritas con unas alicatas. Y ahora procedo a limar para quitar el gel. Quise mostrar este relleno para que ustedes tomen un poquito de por ahí algo que se les pegue, algún tip o algo que por ahí miren que yo haga, que tal vez les ayude para que no... Bueno, yo recuerdo que en mis tiempos cuando yo hacía mis rellenos eran como que lo más difícil del mundo, para mí lo eran y ahora he ido practicando y practicando y ahora ya se me hacen más fácil y rápido. Antes me tardaba hasta tres horas en un relleno. Ahora creo que ya tardo dos y media, no, no es cierto. Tardo como una hora y media más o menos con un nuevo diseño. Pero aquí lo que les voy a mostrar es cómo hacer una catrina, una catrina diferente. Me la pidieron por ahí chicos y chicas y no lo quería, no quería quedar mal. Y se me ocurrió hacerla de esta forma y espero que les guste. Al final pasen a mirar cómo me quedó la catrina. Les como ven con mi lima, chicos y chicas, le estoy dando la forma a la uñita. Ay, ahí le menié la mano a mi modelo porque estaba de rebelde. Ay, sorry. Este, no la lastimé, ¿eh? Porque si la hubiera lastimado no regresa. Este, pero sí estoy limando con mi lima a mano porque me acomodé mejor. Como ven, no tiene nada de levantamiento. Entonces estoy tratando de emparejar muy bien las uñas para que cuando yo, o sea, creo, yo, ustedes deben de como tratar de dejar lo más perfectas posibles sus uñas para cuando apliquen el acrílico, nuestro limado al final sea lo menos posible. Ahí pongo mi empujador para rociarle también alcohol con acetona y empezar a empujar cutícula y limpiar la zona de la uña de crecimiento. Necesitamos limpiar muy, muy bien para que no se nos desprendan nuestras uñitas cuando apliquemos nuestro acrílico. Ahí voy a limpiar también con la zona de la parte posterior de la navajita para que nos traigamos toda esa pielesita muerta que nos queda por ahí solamente en el pedacito donde está crecido que se muestra la uña natural. Y después voy a darle una limpiada también con la punta, con la punta de esta de conito que vienen en nuestras cajitas de cuando compran su drill o su maquinita, viene una cajita y aquí es donde vienen estas puntas. Yo nada más tengo esta, chicas, que le tengo ganas a comprarme otra. Dios me la conceda muy pronto, no he podido, pero Dios quiera pronto. De estas que miro que usan mucho otras chicas que tienen la bolita redondita, se me afigura que limpian muy bien esta zona. Y pues yo por lo pronto tengo esta y este también hace bien su trabajo. Y ahora después de esta punta yo lo que voy a poner es, me voy a poner a limpiar pero ahora con el barrilito, pero de grano fino y con revoluciones lentas. Trato de darle uniformemente a la uña porque lo que más me interesa es que ya la uña quede pareja para que cuando yo aplique el acrílico no me quede una montaña arriba y una, y muy despacito abajo. Muy, perdón, una montaña de acrílico muy alta y muy delgadita en la zona de punta. Este, pero aquí ya sacudo con mi, con mi brochita y vuelvo a limpiar con el alcohol y con la, la mezcla que yo hago de alcohol con acetona. Vuelvo a limpiar porque ya estoy, al limpiar yo ya estoy tratando de deshidratar esa partecita donde voy a aplicar el acrílico. Aquí voy a usar mi dúo de Mia Secret, lo compré como les dije y lo estoy tratando y parece ser que está haciendo muy bien su trabajo. Parte de que sirvan bien chicos y chicas es de que tenemos que limpiar muy bien nuestra zona para que nuestro acrílico no se nos levante. Y recuerden de aplicar dos capas, yo siempre aplico dos capas, ay perdón por el movimiento que se me pone difícil porque trato de acercarme mucho lo más posible para que ustedes puedan apreciar mejor la toma. Aquí aplico el acrílico capuchino que tanto me gusta de la tiendita que siempre les comento y les menciono, a mi este acrílico me gusta mucho como funciona, como no se transparenta, tiene muy buena cobertura y me encanta el color. Vuelvo a aplicar otra capita y aplico el acrílico nuevamente. Ya había aplicado una capa pero aplico otra antes de aplicar el acrílico para que esté fresco. A mi me ha funcionado muy bien esta técnica, hay gente que no lo hace así, hay gente que lo aplica y lo deja secar, lo aplica en los 10 dedos y después aplica su acrílico y no pasa nada si para ellos ya se secó. Yo mi idea es que esté recién aplicada o fresco, cuando yo voy a poner mi acrílico yo siento que tiene mayor adherencia. Pero ustedes traten si quieren de las dos maneras y a ver cuáles funcionan mejor. Ahí estoy aplicando mi acrílico y barriendo hacia zona de punta y limpiando mi zona de cutícula por si me pasé por algún lado a piel. Aquí voy a aplicar un poquito de acrílico cristal, es muy mínima la cantidad que yo aplico chicos y chicas, pero esto me va a ayudar que cuando yo lime no me traiga el color y quede como más pulida mi uña. Traten como de aplicar su acrílico muy húmedo para que puedan envolver bien su uña con una sola perla. Recuerden que no necesitamos mucha cantidad, solamente es una capa muy delgada de acrílico cristal. Aquí vuelvo con mi lima a formar la uña por si se me vino algún pedacito de acrílico hacia los lados y lo vuelvo a dar una pasada. Siempre me gusta a mí cuadrar muy bien mis uñas, que queden bien la punta, bien bien en su forma cuadrada. A mí esta forma no sé por qué, pero me encanta, siento que las uñas se miran, no sé, perfectas. Hay gente que la hace redonda, hay gente que le lima las orillas, pero no sé, a mí me encanta, me encanta. Esta punta que estoy usando ya se las había mencionado, ¿saben? La compré en la tiendita que les menciono y me encanta. Deja la uña, al limar la uña es en una forma muy suave, pero se trae lo que necesito que se traiga. O sea, la verdad que lima lo que tiene que limar. Y al final ya nada más yo lo único que hago es pasar mi bloque para pulir y perfecto, quedan bien bonitas las uñas. Quedan, como pueden ver, como tiene la punta redondita, yo me acerco muy bien a zona de piel y sin preocuparme que la voy a lastimar. Claro que no tengo revoluciones muy altas, son revoluciones lentas. Pero como pueden ver, está limando perfectamente muy bien la uña y me estoy acercando a zona de piel sin preocuparme por lastimar. Si ustedes no tienen acceso a la tiendita que yo les menciono, pueden buscarla por ebay. Les va a ayudar muchísimo esta uña, esta punta, perdón, les va a ayudar muchísimo para que sellen su acrílico en forma de, en la zona de cutícula. Porque muchas veces también eso es lo que nos hace que se nos levanten nuestras uñitas con el tiempo, si no limamos bien esa zona. Aquí lo único que estoy haciendo es puliendo mis uñas con esta lima que me encontré muy barata en la tienda del dólar. Y pues yo dije, ah, pues me la llevo para calarla y la verdad me gustó mucho, las estoy puliendo. Y después de esto voy a hacer el diseño, aquí sacudo muy bien y vuelvo a limpiar con mi líquido para quitar el exceso de polvo. Limpio muy bien y después procedo a hacer mi catrina. La chica que me pidió la catrina me dijo que quería que usara la flor de zempasúchil, algo así creo que se llama la flor. Esta florecita anaranjada que se usa mucho el día de los muertos. Yo la apliqué blanca y rosa para que combinara. Pero mi idea era hacerla de esta manera fue mi idea, no sé, siento que para mí así es como se aprecia en persona. Juzguen ustedes y díganme cómo ustedes la hubieran hecho, pero yo aquí así se me ocurrió. La pico un poco con mi empujador, perdón, con un puntero para formar como esa forma de la florecita redonda. Es como una florecita redonda y los pétalos son muy chiquitos y juntos a la vez. Entonces fue lo que a mí se me ocurrió en la manera de representar la flor con el acrílico. Voy a ponerle cuatro, pero solamente mostré tres en pantalla porque el video se me hizo demasiado largo. Al final aplico otra rosita, otra flor rosita a un lado de la blanca porque está como mal cuadrada. Como pueden ver, le faltaba para quedar bien cuadrada. Ahorita les voy a mostrar una fotito para que ustedes vean de lo que les hablo. Al final, aquí está. Le puse las cuatro flores a las dos uñitas y le aplico el ojito y le empiezo con mi puntero a picar a los lados para formar esa catrina que la mayoría de las catrinas tienen como este diseño de flor, pareciera, alrededor de los ojitos. Y no me gustó la idea de ponerle los ojitos negros. Sentía que se miraba como que muy macabro. Y sentí que ponerle los Swarovskis en los ojitos le iba a resaltar mucho, se iba a mirar más elegante y hacerla en color rosita la iba a hacer más femenina. Entonces, así fue mi idea. Espero que te guste, mi hermosa amiga, y que te haya ayudado en este videíto para que realices una tú igual de bonita como esta. Bueno, a mí me pareció que me quedó muy bonita. Ustedes me dicen al final en los comentarios, me dicen, perdón, en los comentarios qué tal me quedó. Espero y les haya gustado como me gustó a mí. Siento que lo más sencillo a veces es lo más bonito. Así que aquí aplico un poco de primer para que mi gel se adhiera mejor a la uña y no se levante. Y mi gel y el brillo del gel le dura más tiempo en las uñas a la gente. Yo en este caso es mi hermana, ella trabaja limpiando casas y el gel le ayuda a que le dure más tiempo aplicando primer como lo hice yo en la imagen. Espero que les haya gustado. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar este videíto. Espero que si eres nueva por aquí, te suscribas a mi canal y le des like. Y verás muchos videítos de diseños diferentes. Así que gracias por estar aquí. Cuídenseme mucho. Bendiciones a todos y a todas. Y disfruten estas fechas de Halloween y Día de los Muertos. Adiós. Adiós.